¿Qué día más hermoso estás siendo? Esa Candy, ¿cómo la detesto? No aguanto más a esa muchachita. Esa Candy ya me las pagará. Mereces estar ahí. Ese es el lugar que te mereces, Elisa. Por ser mala. Por ser malvada. Y despiadada. Nunca te olvidarás. Ahora no harás el mal. Te quedarás ahí hasta el amanecer. Ha 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 Gracias por ver el video.